Hermanos y hermanas, perdonemos nuestros pecados y celebremos el misterio. Ayer estuve reunido con ocho personas sobrevivientes de abuso de poder, de conciencia y sexuales. Ayer, recogiendo lo que ellos me han dicho, quisiera poner delante de la misericordia del Señor estos crímenes y pedir perdón por ellos. Pedimos perdón por los abusos en Irlanda, abusos de poder, de conciencia, abusos sexuales por parte de miembros cualificados de la Iglesia. De manera especial, pedimos perdón por todos los abusos cometidos en diversos tipos de instituciones dirigidas por religiosos y religiosas y otros miembros de la Iglesia. Y pedimos perdón por los casos de explotación laboral a que fueron sometidos tantos menores. Y expresar, como decíamos al principio, ese sentido comunitario de la penitencia. En este acto penitencial pedimos perdón por nuestros pecados y por los de toda la Iglesia. Pedimos perdón por las veces que como Iglesia no hemos brindado a los sobrevivientes de cualquier tipo de abuso, compasión, búsqueda de justicia y verdad con acciones concretas. Pedimos perdón. Pedimos perdón por algunos miembros de la jerarquía que no se hicieron cargo de estas situaciones dolorosas y guardaron silencio. Pedimos perdón. Pedimos perdón por los chicos que fueron alejados de sus madres. Y por todas aquellas veces en las cuales se decía a muchas madres solteras que tratar de buscar a sus hijos, a los que les habían sido alejados, o a los hijos que buscaban a sus madres, decirles que era pecado mortal. Esto no es pecado mortal. Es cuarto mandamiento. Pedimos perdón. Esta era la petición concreta que las víctimas de bebés robados le hicieron ayer a través de una carta y con las que se comprometió. Le dijeron que iba a haber muchas madres, tanto adoptantes como biológicas, que iban a asistir a la misa. Mantenga y acreciente este estado de vergüenza y de compulsión. Y nos dé la fuerza para comprometernos en trabajar para que nunca más sucedan y para que se haga justicia. Amén. Amén.